Vengo caminando entre la hierba buena Ya siento el olor de los amines y el azar Traigo los bolsillos rotos por las piedras Almer mil jirones que acumulo del vagar De nada sabe que abandone a tu verdad Que te entregue a la vida olvidando de donde viene Y a donde van los sentimientos que son buenos No deben marchitar Ay, 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 bendita suerte Tus emociones, tus emociones Ay, 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 cómo se siente Tus emociones, tus emociones Tus emociones, tus emociones No deben marchitar Canto por la gente que no puede ver a su familia Por los que respiran el aire y los andares del pesar Cura de esperanza para todos los que entiendan Que de nadie hay dueños que se puede despertar De nada sirve que te atrape la soledad Que se cierren tus heridas y que sientas lo que tú sientes Lo que es verdad Los sentimientos que son buenos No deben marchitar Ay, 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 bendita suerte Tus emociones, tus emociones Tus emociones, tus emociones Ay, 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 ay Cada día Y aunque cueste lo que cueste Así es la vida Tu caminar Tu caminar No debe marchitar Ay, 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 bendita suerte Tus emociones Tus emociones Ay, 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 como se siente Tus emociones Tus emociones Ay, 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 bendita suerte Tus emociones Tus emociones Ay, 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 como se siente Tus emociones Tus emociones Tus emociones Tus sentimientos que son buenos No deben marchitar Tus emociones Tus emociones Tus emociones Tus emociones